Si me hubieras dicho que era aquel nuestro último beso Todavía estaría besándote, todavía estaría besándote Si me hubieras dicho que era esa nuestra despedida Todavía estaría rogándote, ya no me ahondarás la herida Todavía estaría implorándote, no me amargarás la vida Pero ahora ya lo ves, tú te fuiste de mi lado Hoy mi mundo está al revés, es un mundo desdichado Si me hubieras dicho que era aquel nuestro último beso Todavía estaría besándote, todavía estaría besándote Pero ahora ya lo ves, tú te fuiste de mi lado Hoy mi mundo está al revés, es un mundo desdichado Si me hubieras dicho que era aquel nuestro último beso Todavía estaría besándote, todavía estaría besándote Todavía estaría besándote, todavía estaría besándote Todavía estaría besándote, todavía estaría besándote Todavía estaría besándote Todavía estaría besándote